Hola compañeros, ya están los caminos recogidos, la escenografía también la hemos quitado y os lo dejamos aquí para que lleguéis vosotros a hacer esta obra maravillosa que seguro que os vais muy bien. José Carlos, te quiero mandar un beso muy grande, una concha, que sería un lujo poder trabajar contigo alguna vez, que nunca hemos trabajado juntos y a Rodrigo y a Hugo y a todo el equipo, de verdad, mucha suerte, mucha mierda, ánimo.